Buenas tardes señorita. Buenas tardes. Por favor me puede dar sus papeles y los del vehículo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa señorita es que usted está estacionado en un lugar que no puede. No, ¿por qué? Si... Pase del vehículo, por favor. Si siempre me ha estacionado aquí, nunca he tenido ese tipo de problema. Mire para allá. Proveo estacionar. Eso nunca ha estado ahí. Venga para acá señorita. ¿Estos papeles? Los trajo. Están en el carro. Mi Cabo, espérese un momento por favor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa mi teniente es que aquí la señorita Lega ya siempre se ha estacionado acá y nunca ha visto la señal de tránsito. Mi Cabo, no se preocupe que yo me encargo de esta situación. Por favor revisa el interior del vehículo para ver si no encontramos ninguna anomalía. Listo mi señor. Mire señorita. Hace como calor. El día está bien caluroso. Pero mire, yo la verdad no le quiero quitar su valioso tiempo. No nos hagamos de la vista gorda. Señor, vuelvo y le repito. Yo siempre me he estacionado ahí. Nunca he tenido ese tipo de problema. Además, yo trabajo ahí al frente. Sí. Pero usted está consciente de que ahí hay una señal de tránsito. A eso nadie se le puede discutir. Usted sabe. Usted tiene que entender esta situación, mire. No, dejémonos de rodeo. La verdad que yo me quiero ir rápido a la estación. Usted me dirá cómo nos podemos arreglar. De pronto, no sé, hay algún caramelo por ahí. Pero señor, ¿de qué caramelo usted me habla? ¿O qué es lo que me trata de ese? Mire señorita. Yo no quiero perjudicarla. Dese cuenta que está haciendo demasiado sol. Por lo menos déjese para las collitas. Señor, yo no traigo mucho. El único que traigo es de almuerzo. Aquí es mi trabajo. A ver señorita. Dígame, ¿cuánto es lo que tiene? Esto es lo que cargo, no cargo más. Permítame, permítame. Bueno señor, ahora sí ya me puedo retirar. Mire señorita. Usted sí se puede retirar. Pero su vehículo me queda retenido. ¿Qué? Yo no le di. Es que, mire usted. Usted lo que me dio solo fueron 20 dólares. Esto. Esto no alcanza. Esto apenas me alcanza para el almuerzo. Y aparte tengo que hablar a mi compañero. Sí, yo sé. Pero esto es lo único con lo que yo me movilizo. No, mire. Esto lo puede llevar. Esto no me alcanza la verdad. Sí, entonces espere un momento que voy a llamar a alguien, ¿no? Listo. Aló, hermano. Hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Cuéntame. Hermano, ¿sabes que estás desocupado? Sí, por ahora estoy desocupado. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ¿será que puedes venir aquí en mi trabajo? Es que tuve un problema con dos policías. ¿En serio, hermana? ¿Y qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué están detenidos? Es por una señal que está ahí que me dice que no puedo estacionar mi auto ahí. Y cuando tú sabes que yo ahí me estaciono a la hora del trabajo. ¿Me cago? ¿Qué ha habido? ¿Qué pude encontrar por ahí? No, pues esta señorita no tiene nada. Me encontré fue esto. Ya, pues pásenmelo para acá. ¿Y a ti qué te pasa? No me habíamos cago pues mitad y mitad. Ya, pues está bien, dame la mitad, dame la mitad. No tengo ningún problema. Ahí me gustó. ¿Y ella por qué se demora tanto? ¿Por dónde se fue? Se fue a realizar una llamada. Y yo para mí queja al esposo que está llamando. Porque anda chila, no cargas ni un centavo. Así es lo que dicen, pero deja de tener más ahí. Hay que presionarla nada más. Sí, sí, vamos, vamos, porque este señor está bravo. Vamos a presionarla porque ya me quiere ir rápido. Sí, ya le di, ya le di, en parte, que no les alcanza de eso. Ya, listo, tranquila, ya no le de más dinero, tranquila, que yo y yo le voy a arreglar los funcionarios. Ya, listo, aquí te espero. A ver, señorita, por favor, ya hemos esperado mucho tiempo. Díganos si nos va a colaborar sí o no. Sí, esperen un momento. Estoy esperando a alguien. ¿Pero qué más quiere que esperemos si ni siquiera nos ha colaborado? Mire, lamentablemente nosotros tenemos que llevar a la detenida porque usted no nos quiere colaborar. Acompáñenos, por favor. No, no, ¿qué están haciendo? Mire, por favor, no se resista. Usted cometió una inflexión en el tránsito. ¡Déjela, déjela! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Retírate, retírate! ¡Retírate! ¡Retírate! ¡A silencio! Por favor, no te metas en esto. Mi teniente, sí, lléveselo. Vamos, venga. ¡Esto es un abusador! Por favor, deténganme. Mira, ahora todo. Íngese, íngese, íngese. Íngese. ¿Qué le pasa a esta gente? Tienen unos abusadores, déjame ir a esa mujer. No, no, no. Ustedes están faltando el respeto a la autoridad. Mi teniente, pueden venir un momento, por favor. Ustedes en mi cabo, ambos ciudadanos se van deteniendo. Esto lo que están haciendo es un abuso de poder. Pero lo van a pagar. Mi teniente, ¿qué pasa? ¿Cómo le vamos a dejar que han cometido un delito? O algo no hecho. No se preocupen, el cago. Déjenmelo todo a mí. Háganme caso. Tú nomás sí dame la corriente. Aquí, ven. Salimos un poco en el hueso tuyo. No, no me toman problemas. Sí ven lo que les pasa. Por faltar el respeto a la autoridad. ¡Oficiales! Comandante, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme. Comandante, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacen por aquí ustedes? Mi comandante. Lo que sucede es que tuvimos que detener a estas dos personas. A la señorita por cometer una infracción de tránsito de tercera clase. Y a este por quererse pasar de listo con la autoridad. Entiendo, mi teniente. Muy buen trabajo. Ahora, voy a dejarme a solas con los detenidos. Para leerles sus derechos. Como usted diga, Capitán. Siga, siga. ¡Cállate! Cuénteme, señores. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual ellos han procedido a detenerlo? Mire, señor. Nosotros estamos aquí porque dice que cometió una infracción. Cuando no es así. Y el señor que está aquí es porque intentó ayudarme. Muy bien, señorita. Déjenme, yo hablo con mis colegas aquí y ya vemos cómo solucionamos esto. Bueno, muchachos. Cuénteme, comandante. ¿Quién está a cargo del operativo? Yo. Listo. Me cago. Por favor, espera ahí con los detenidos. Deteníete. Acompáñame. A ver, me teniendo. Cuénteme. Usted y yo sabemos lo que está pasando aquí. Ahorrémonos las palabras y dígame qué es lo que hay de por medio. Mire, mi comandante. Le soy sincero. Aquí la señorita ya me entregó 20 dólares. Y yo le dije que sinceramente eso no alcanzaba porque andamos dos. Claro. Y ella realizó una llamada, pero nada que le traen más dinero. Está bien. Y que también no nos alcanza, ¿qué le parece a ustedes? Si nos repartimos esos 20 dólares entre tres, ahora cómo nos toca. Claro. Bueno. Hagamos lo siguiente. Dejemos atrás al cabo Gabriel. Y repartamos los dos. Igual él es nuevo. Como siempre estado. Exactamente. Él no tiene la misma hambre que nosotros. Comandar. Le pedimos a que llegue la persona que llamó esta señora. Y ahí arreglamos el corte. Pero ahora pues. Ahí está. Yo le tengo esto aquí. Ahí están los 20 dólares. Entonces esperemos. Comandante. Ahora. Voy a presionar a la señora. Mientras. Yo hablo con el cabo Gabriel. Listo. Así será. A ver. Por favor, ¿hasta qué hora? Ya la hemos esperado mucho con el dinero. Por favor, colabórenos. Ya le dije que no le voy a dar nada. Así que suélteme que yo soy inocente. Oiga. Usted ya sabe quién es él. Él es el comandante de toda esta zona. Así que por favor, le pedimos que nos colabore con ese dinero para poder soltarlo. Cabo. ¿Y a usted qué le parece el accionar de su teniente? Pues mi general, me parece muy correcto. Porque la chica metió su vehículo donde no debía. Y el otro se metió y llevó el bulto. Me parece bien. Y al final, ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Cuál dinero? El dinero que le dio la señora. Que yo sepa, el dinero que sacamos fue el carro. Porque ya no nos ha dado nada. O sea que su teniente no le ha comentado que la señora ya le dio 20 dólares. ¿Cómo que le dio 20 dólares? ¿Y él por qué no me comentó eso? Se supone que iba a hacer mitad y mitad. Tal vez él está jugando sucio. Mi general, disculpe si soy un respetuoso, pero... Me retiro maldico. Ya me van a lavar. ¿Qué te pasa? Ese era la batita, ¿cierto? Muy avispado. ¿Y no me estás tocando así? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué? ¿Te vas a quedar con la otra mitad del dinero o qué? ¿La otra mitad del dinero? ¿Estamos esperando a que llegue ese billete? Tío, en general ya me contó todo. Mira, yo ya estoy alto de esto. Párate, muchacha, párate. Párate, párate. Pasa a marcar ese teléfono. Eres un abusador. Voy a llamar rápido que necesitamos ese billete rápido. Yo me quiero ir ya a comer. Es un abusador. ¡Cállate! Abusión del poder que tiene. ¿Por qué no me contaban a quién abusar a la gente? Cállate, cállate. Disculpen, señores oficiales. Pero me presento. Soy el hermano de la señorita aquí. Y ustedes están cometiendo un delito. Mi comandante. Tranquilo. Yo sé que hay una forma de solucionarlo, por favor. No es que aquí no hay que solucionar nada, señores. Lo que necesito es que me entreguen de una vez sus placas. Y, por favor, desposen a estos ciudadanos. Que no tienen nada que ver con la cochinada que están haciendo. Así que, por favor. Procedan. ¡Vamos! ¡Muévase, muévase! Gracias, mi hermano. Tranquilo, hermana. Coge tu teléfono. Por favor, vete a tu trabajo que yo soluciono esto aquí. ¿Y ustedes para dónde van? Se me quedan ahí. Muchachos. Levántate. Quiero agradecerte, pueblo. Por haber ayudado a mi hermana. Ven. Para que te comas algo por ahí. Gracias. Qué abusador. ¿Con ustedes? Ven acá.